¡Cómo no te voy a querer! Hola afición de Pumas, les habla Diana para The Pumas Yo Soy MX. Este domingo, 28 de enero, nuestros Pumas reciben a Pachuca, por lo que el día de hoy estaremos recordando a todos los jugadores que han vestido ambos jersey. Varios canteranos de nuestros Pumas tuvieron participación con los Tuzos, entre los cuales encontramos a Guillermo Vázquez, Horacio Cervantes, Braulio Luna y Diego de Buen. Por otra parte, de los canteranos Tuzos que han participado con nuestros Pumas, solo tenemos el nombre de Cesario Victorino, el cual tuvo participación en el clausura 2006. En cuanto a extranjeros que militaron por ambas instituciones, tenemos a Víctor Müller, Bruno Marioni, Ariel Nahuelpan, Juan Manuel Iturbe, Alejandro Glaria, Daniel Udueña e Ismael Sosa. Uno de los jugadores más recordados por ambas instituciones es Juan Carlos Cacho, el delantero que levantó dos títulos para ambas instituciones, en el clausura 2006 y clausura 2007 para Pachuca, y en el clausura 2009 y clausura 2011 para nuestros Pumas. Y cómo olvidar al queridísimo e histórico para el club universidad, el gran Darío Verón, el hechicero, el cual vistió la casaca azul y oro durante 14 años. Sin embargo, reforzó a los Tuzos en el 2005 para los octavos de final de la Copa Libertadores. ¿Y tu auria azul recuerdas a algún otro jugador? Déjanoslo saber en nuestros comentarios. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como de Pumas, yo soy MX, y a mí me encuentran como Diana o M en Instagram. Gracias, nos vemos en la siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!